Mi bemol, mi bemol, no, si bemol, si bemol, mi, 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 mi bemol, mi bemol, muy bien. Tres y tengo, tengo las raíces negras porque me teñé en agosto. Te pongo champú con extracto de menta, te corto las puntas por cuatro cuarenta. Secado, secado, por un euro más te hago un alisado, permanente, rígame. Tenía tinte que darte, tantas mechas que igualarte. Rulos, un día entre dos, haciendo manicura medias. Dame un baño de color, un baño de color, que de rubia estoy mejor. Lavar cabezas, yo lo que quiero es lavarte la cabeza. Que no daría yo por quitarme las ganas, echarme acondicionador y teñir con ganas. Porque yo voy de colorada. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla descienda. No, no, que está muy bien, pero ya que... ¿Qué ha pasado? Ah, no, no, la canción se acababa ya en decolorada. Pero yo he querido escuchar una otra. Sí, sí. Ay, esto es la mía. Sí, no se ha producido, vamos, el otra y... No, no, me ha dicho alguien otra. Yo, 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 yo. Sí, 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 sí. ¿Ves? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.